Gracias. Bueno, el reactivo para análisis es la compañía que el día de hoy está realizando la ponencia y en este caso en particular. Nuestra compañía es una compañía que está dedicada a la comercialización de materiales y equipos de laboratorio que brinda servicios de soporte técnico y aplicaciones, contando para ello procesos estandarizados bajo norma de calidad, como el ISO 9001, medio ambiente, seguridad y salud al trabajo con profesionales comprometidos y capacitados. Tenemos una gama de marcas premium, desde que está el termo científico, está CEN, CANO, PAR y SUES. Y también tenemos marcas de equipamiento básico, insumos, RIGACU, Fischer, Phenomenes, PIC, SABILES, TECNAL, HIGH PRIORITY. La, el nombre de esta, de esta ponencia es, lo puse como una herramienta vital porque yo tengo ese, ese concepto de la espectrometría de masas. Yo no debo de, tampoco, quitarle la visión de que no existe una técnica imprescindible y 100% precisa, siempre necesita de mucha complemento, ¿no? Pero la espectrometría de masas, a pesar que es una tecnología muy, muy desarrollada, muy desarrollada, ha podido copar muchas áreas de nuestras, de nuestras aplicaciones que vemos en el día a día. Y siento que es una herramienta vital en estos tiempos en particular también, en estos tiempos de pandemia. Vamos a hablar de la parte de qué es la espectrometría de masas. Vamos a hacer un repaso básico y vamos a ver un poco áreas. La idea aquí es justamente que ustedes tengan un panorama, una visión base de lo que ustedes van a encontrar en la tecnología de espectrometría de masas. Tal vez no he podido condensar toda porque realmente han sido bastante, hay bastante desarrollo técnico, pero la mencionaré también si es que no está. Y si gustan alguna información que no la estoy colocando en este, en esta presentación, con gusto nos escriben a través de marketing y le podemos hacer llegar la información. Bueno, empecemos entonces. Normalmente el esquema de un sistema de espectrometría de masas es lo que vemos aquí. Definamos, es una técnica que analiza los iones moleculares en función a la relación de la masa con la carga. La masa M sobre Z, ¿no? Realmente Z es 1 porque es quitar un electrón o ponerle un protón. Y eso es 1 para determinar su identidad y cantidad en mezclas simples y complejas, ¿no? Y obviamente lo que ayuda bastante a la espectrometría de masas es netamente trabajar la parte compleja. La estructura de un sistema de espectrometría de masas consta de una fuente de iones, de un analizador de masas, un detector, permítanme poner el puntero, una fuente de iones, un analizador de masas, un detector de iones y el sistema de cómputo. Realmente estas cuatro son importantes. El desarrollo se han dado directamente en las cuatro dimensiones de lo que consta un espectrometro de masa. Hoy por hoy la computadora es una de los software que trabajan en computadores, es una de las herramientas vitales en esta técnica, ¿no? Obviamente vamos a ver para qué sirve la fuente, para qué sirve el analizador de masas, los detectores de iones y obviamente la computadora, ¿no? Bueno, en este caso la muestra se introduce, se ioniza dentro de la fuente, ¿no? Luego de lo cual se acelera, esa fuente de iones lo que genera es un ion, ¿no? Un ion con carga positiva o con carga negativa, ¿no? Y entonces ese ion se introduce y toma aceleración en el vacío, porque el analizador de masas se encuentra a alto vacío. Y ese ion va a ser guiado a través de campos electromagnéticos, ¿no? Se van a desviar, moverse, parar, de acuerdo a un rayo de trayectoria, ¿no? Y se van a ubicar obviamente sobre un detector de iones, ¿no? Entonces, esa trayectoria va a ser una función relacionada a la masa del analito, a la masa de la sustancia. Estos datos que obtengo yo, que los voy a procesar en la computadora, vamos a generar un patrón, un dato espectral, ¿no? Y que obviamente ese patrón espectral va a ser procesado por los software y plataformas integradas, ¿no? Que van a permitir, dentro de muchas cosas, desde la identificación hasta la construcción del descubrimiento de alguna nueva molécula. La fuente de iones, entonces, es importante, ¿por qué? Porque como vemos aquí en el gráfico, la molécula tiene que llegar... e ingresar al espectrómetro de masa cargada, ya sea en forma positiva, quitando específicamente un electrón, ¿no? Entonces, o en forma negativa. Entonces, de todas maneras, ese proceso es cargar la muestra, dar una carga, ¿no? Una carga eléctrica, para que pase por un analizador de masas, ¿no? Que va a ser... Bueno, obviamente la molécula va a estar cargada en forma negativa o positiva. Y lo que se va a hacer es medir la masa con relación a la carga. Entonces, ustedes ven, más... Significa más uno o menos uno. Al final, Z, en valor absoluto, es siempre sueno. En realidad, estamos viviendo la integración de la masa. Una vez que la muestra está cargada, va a someterse a separación. Y quien va a hacer la separación, obviamente, va a ser el analizador de masas. Va a sufrir una separación, una deflexión. Y algunos procesos que van a manipular a la molécula. La va a mantener intacta, la va a romper. Entonces, eso es lo que va a suceder. Pero todo se va a lograr gracias a que la molécula va a cargarse. ¿No? Este es un ejemplo de una fuente de iones. Ahora, la fuente de iones depende de, específicamente, de la técnica. Y eso es lo que pasamos a definir en este momento. Se han desarrollado diferentes técnicas para cargarlos de forma adecuada, los átomos y moléculas, en función a su polaridad, estabilidad y tamaño que son inherentes a la molécula. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque no todas las moléculas tienen el mismo comportamiento. No todas son estables en una técnica por una determinada ionización. La polaridad juega un papel porque eso también le va a dar una característica. ¿No? Y también el tamaño de la molécula porque van a haber efectos estéricos a la hora que se va a tener que cargar la molécula, ionizar. ¿No? Una de las más comunes, por ejemplo, es la ionización química. ¿No? La ionización química es que muchas veces las personas indican que es una ionización blanda porque realmente la molécula se mantiene intacta, no la fragmenta. Entonces, al mantener intacta, realmente con esta ionización química lo que tenemos es la información del peso molecular de la molécula. ¿No? La ionización ocurre cuando se agrega y va a ocurrir porque es química, porque se agrega un gas adicional. Por ejemplo, es muy usado el metano, isobuteno o amoníaco. Ese gas va a estar dentro de la fuente de iones, ¿no? Y esa fuente de iones de ionización química, normalmente, cuando hay una ionización química, va a haber un filamento proveniente de otra técnica de ionización que es impacto electrónico. Entonces, el filamento primero va a chocar con el gas, en este caso, metano o isobuteno o amoníaco, de tal manera que se protonen los iones del gas y luego este protonado transfiera la carga más uno a la molécula, ¿no? Entonces, este tipo de ionización, la primera que estamos presentando, es una ionización que ocurre específicamente en lo que es las técnicas de cromatografía de gases con espectrometría de masas acopladas. Eso lo vamos a ver en equipo de GC masas de simple cuadrupolo, triple cuadrupolo, GC masas TOF, o GC trampellones o GC órbitra. Otra de las técnicas, esta es la más tradicional, aquellos que trabajan con cromatografía de gases, es el impacto electrónico, LAI. El impacto electrónico es la técnica precursora, la más antigua, en la cual se utiliza una fuente de energía que está por lo general de 70 electronvoltios. Ahora, los equipos en la actualidad la energía la pueden variar entre 10 hasta 150 electronvoltios. ¿Por qué se utiliza 70 electronvoltios? Existe un estudio específico que a 70 electronvoltios el impacto electrónico tiene algo importante, fragmenta la molécula. ¿Ok? Entonces, al fragmentar la molécula genera una población de iones que van a ingresar al analizador de masas, ¿no? Entonces, se ha encontrado que a 70 electronvoltios hay una gran población de iones moleculares, ¿no? Y mientras más iones moleculares tengamos, entonces el equipo va a tener una tendencia a ser mucho más sensible. Y otra cosa más que a 70 electronvoltios debido a este principio que le acabo de indicar, se han creado librerías comerciales de la NIS, de la WILE, ¿no? En las cuales se pueden obtener información y obtener la respuesta de una identificación de un pico que obtengamos en una técnica de cromatografía acoplada a masas, ¿no? Entonces, en este caso la muestra llega en forma gaseosa, hay un electrón que empieza a chocar con esa muestra gaseosa proveniente de un filamento. Obviamente, como lo dije, ocurre la fragmentación molecular, ¿no? Y esa fragmentación molecular se dan directamente sobre los enlaces de grupos funcionales. Y entonces, normalmente, en grupos funcionales de la molécula orgánica, lo que va a ocurrir es que necesitas entre 3 a 10 electronvoltios para romper. Claro, pero me dijiste que 70 electronvoltios, sí. 3 a 10 electronvoltios rompes el enlace, pero a 70 electronvoltios generas la población porque no vas a encontrar un tipo de enlace característico como un funcional. En una molécula puedes encontrar dos, tres, los que tengas, depende de la complejidad. Entonces, a 70 electronvoltios lo que hace es obtener la cantidad de fragmentos de las diferentes roturas por diferentes grupos funcionales. Esta técnica se usa en cromatografía de gases o masas, es robusta y confiable y produce picos que se pueden comparar con bibliotecas espectrales conocidas, la NIS, la WILE, la FLEURMAUER, hay diferentes, hay unas, este, incluso librerías para ácidos grasos, para pesticidas, etcétera, etcétera. La más completa es la NIS con la WILE que ambas más o menos agrupan cerca de 400.000 espectros de masa de diferentes compuestos. Ahora, hemos visto las primeras fuentes de iones que están enlazadas netamente con la técnica de GC o de cromatografía de gases. Ahora viene la ionización de electropulverización o electrospray, que en este caso se acopla mucho a lo que son las técnicas de cromatografía líquida acopladas a masas. Aquí, recuerden que yo dije que la molécula llega en la fuente de iones en forma gaseosa porque estábamos hablando de cromatografía de gases. Tenemos que tener en claro que la molécula, el ion molecular tiene que estar, entrar al analizador y al analizador de masas en forma gaseosa. Entonces, cuando trabajamos con HPLC, en HPLC trabajamos con fases móviles que son solventes mezclados algunas veces con buffer, algunas veces con agua y estos solventes son líquidos. Entonces, utiliza esta fuente para de una manera generar una neblina, un spray de pequeñas gotas y se van vaporizando con una corriente de nitrógeno. Esta técnica es una ionización también suave, no rompe mucho la molécula. la rompe pero no como la rompe el impacto electrónico y está directamente sujeta a un voltaje que varía entre 2000 a 3000 voltios, algunas veces 4000, aunque los equipos permiten en la fuente de iones trabajar hasta 5000 voltios, pero ya trabajar cerca de los 5000 voltios ya estamos exigiendo mucho, estamos rompiendo demasiado la molécula y estamos en términos de hardware estamos quemando mucho el potencial eléctrico de la fuente, ¿no? Entonces, una vez que se somete con este voltaje, lo que se genera es que esas gotas empiezan a tener una carga eléctrica en la parte superficial a la hora que salen de la fuente y esa carga con el choque del gas nitrógeno hacen que se evaporen creando iones positivos como negativos y que van a ser ingresados a través del analizador de masas. Aquí, por ejemplo, vemos específicamente lo que sucede. Esto, lo que sucede es que va a venir por aquí del HPLC la fase móvil con el compuesto por acá indica, por ejemplo, de 5 a 20 micromol de muestra en 10.000 hasta 1.000 milimolar de forma cuosa con buffer por ejemplo acá y en este caso va a pasar en algunos casos esto también va a tener un calentamiento que va a permitir que la gota llegue propensa a estar cargada y evaporarse. Una vez que salen las gotas con este spray va a chocar con una alimentación de gas nitrógeno que permite que estas gotas se hagan más pequeñas y se desolvaten. Al desolvatarse obviamente va a pasar por un estado de vacío y va hacia el analizador. En este caso en el en la técnica ESI o de electro spray o de electro spray el gas que se utiliza es el gas nitrógeno. Se utiliza también la parte de ACSI también es una técnica suave como el ESI y en este caso se utiliza una aguja ya la carga a comparación de la anterior la carga se daba aquí internamente en la sonda pero lo que va a pasar en el ESI es que va a haber una punta con descarga eléctrica y esa punta con descarga eléctrica obviamente va a generar el protonado o el desprotonado del analito. En este caso ACSI se utiliza mucho mejor con moléculas que son pequeñas y no polares por ejemplo algunos lípidos o algunos esteroides esto es lo que sucede por ejemplo viene de la entrada del cromatógrafo líquido entra un gas de nebulización y hay una punta que se llama la punta de descarga corona donde aquí es donde se van a cargar las gotas a comparación del ESI el ESI se empieza a cargar aquí dentro de la fuente de iones en este caso es afuera también existe una técnica que se llama fotoyonización a presión magnumférica es una variación de ESI donde se utiliza luz ultravioleta para ionizar compuestos de muestras líquidas que se mezclan con un disolvente como por ejemplo tolueno o hexano ya cuando vemos tolueno o hexano es que estamos hablando de que la que la APPBI está utilizando lo que es separación normal en HPLC hay fase reversa y fase normal cuando estamos hablando de tolueno y hexano estamos hablando de sustancias apolares y obviamente el APPBI se aplica para ello se utiliza para muestras no polares como por ejemplo otras senos que no pueden ser analizados por ESI o AXI ahora hemos hablado de cromatoria de gases masas fuente de iones con Ls masas ahora existe otra y es el plasma la ionización por plasma y eso son cuando hablamos de técnicas de ICP masas usado para análisis de elementos de elementos que están en compuestos desconocidos aquí implica la fragmentación de la muestra en componentes de átomos el ICP masas o esta fuente de ionización de ICP lo que va a hacer es llevar la muestra es llevarlos a átomos y poder analizar los elementos ¿no? el plasma genera un calentamiento inductivamente con un gas que es argón a través de una bombina electromagnética lo que hace que ese gas se cargue por completo y se caliente normalmente estamos hablando de aproximadamente 10.000 grados kelvin es el gran potencial de energía que da para poder ionizar los átomos para ionizar los átomos tienes que tener aproximadamente lo que te brinda una energía aproximadamente de 7.000 electronvoltios esto es lo que sucede viene el líquido suspendido a través de una bomba una bomba peristática aquí este es el dibujo de una antorcha por ella este líquido va a ser atravesado empujado con un gas que es el argón por lo general y el que va a formar esta pluma esta pluma se genera por una inducción por una electromagnética por este coil que es lo naranja y que va a generar un chispazo y se va a prender el argón se ioniza y se genera esta pluma y esta es la fuente de energía para ionizar la muestra y llevar los átomos y obviamente ingresen al sistema de masas existen otras fuentes que están siendo usadas por ejemplo DART es todo lo que es el análisis directo a tiempo real donde lo que se hace es utilizar un gas como helio y este gas se calienta y da impacta directamente sobre la muestra en forma sólida y lo sublima y lo ingresa directamente hacia el espectrómetro de masas no necesitas de cromatografía la parte de APMALDI lo que es ablación láser utilizada para biomoléculas lábiles y complejos que contienen enlaces no covalentes ASAP que es una vaporización con un gas caliente similar a DAR similar ion mobility que es otra de las técnicas específicamente de cual se van a separar por la movilidad que tiene la molécula recuerden que existe el principio de difusión que las moléculas van a ser más veloces cuando son más pequeñas y obviamente van a ser más veloces cuando son más grandes la técnica de asociación térmica con láser es también usado para reducir el uso de solventes o sea para realmente prescindir del HPLC se han desarrollado otras específicamente por ejemplo alguna fuente de iones en las cuales van a utilizar algunos cartuchos o filtros para por ejemplo análisis de abuso de drogas análisis de lo que es este clínico netamente clínico en el cual la muestra el plasma o la parte o la muestra biológica se coloca sobre un papel y ese papel tiene unas características adecuadas en la cual va a sufrir un proceso de calentamiento y de potencial eléctrico de tal manera que se sublime la muestra en formadas e ingrese directamente al espectrómetro de masas en general este es un gráfico en el cual nosotros podemos ver en qué momento podemos utilizar las diferentes fuentes de iones y está basado en dos dimensiones en el peso molecular en el tamaño de la molécula y la polaridad y con eso nosotros podemos encontrar cuál sería la técnica adecuada de acuerdo a la polaridad y al peso molecular que ustedes poseen ahora vamos a hablar de los analizadores de masas en este caso los analizadores de masas empezando con el más conocido el simple cuadrupolo en el cual una vez que pasamos la fuente de iones específicamente lo que va a suceder es que esta fuente de iones va a dirigir en forma gaseosa la molécula a través de cuatro barras por eso viene el nombre de cuadrupolo estas barras están cargadas en paralela en forma positiva y negativa pero no siempre van a estar en forma positiva y negativa en forma constante porque si tuviera en forma constante la molécula viajaría en forma directa y ustedes ven que la molécula o las líneas rojas y azul representan el viaje de una molécula y tienen una forma ondulatoria y porque se mueve en forma ondulatoria porque estos estas polaridades se intercambian en la milésima de segundo este positivo pasa a una milésima de positivo negativo y eso genera el movimiento ondulatorio ¿para qué se hace esto? para seleccionar los analizadores de masa lo que hacen es seleccionar la masa de interés la masa de interés que van a llegar a golpear al detector entonces esta es una de las técnicas más usadas en este momento a niveles de laboratorio específicamente ambiental alimentos ahora ¿qué sucede? que en este caso los iones moleculares pueden llegar y si la matriz no está bien tratada pueden existir compuestos que tengan la misma masa del analito de interés ok y al ocurrir eso lo que puede llegar como aquí por la masa hacemos que se mueve llega el detector en este juego de cambio de polaridad que genera un potencial eléctrico y una constante de resonancia entonces lo que puede existir es que por la masa puede llegar a obtener algunos resultados como falsos positivos porque no podemos solamente estamos viendo que una masa isóvara un isóvaro que es un compuesto que tiene la misma masa del compuesto de interés llegue entonces existe otra técnica que es tener triple cuadrupolo ahora triple cuadrupolo no quiere decir que tiene tres cuadrupolos sino que es la convención esta es la fuente de iones y sobre esta fuente de iones llega a todo un sistema de fuente de lentes iónicos que van a ir a un primer cuadrupolo para hacer la la selección de la masa imaginemos que aquí también llega el isóvaro y llega aquí a algo que le llaman cuadrupolo 2 que realmente no es un cuadrupolo sino es una celda de colisión y en esta celda de colisión lo que se va a hacer es alimentar con un gas un gas inerte de tal manera que este gas inerte choca y fragmenta la molécula pero la fragmentación de la molécula obviamente la molécula debe tener para ser diferente a pesar de tener la misma masa y ser de diferente estructura van a generar a la hora rompimientos distintos y a romperse de forma distinta ya podemos conocer directamente el fragmento de la molécula de interés y ese fragmento de interés se selecciona para que ingrese al cuadrupolo 2 y sea detectado aquí y esto es lo que esta configuración de triple cuadrupolo elimina esa situación de tener posibilidades de falsos positivos en tanto en simple como triple cuadrupolo se encuentran técnicas como el GCE o cromatografía de gases masas el LSE masas también y también el ICP el ICP simple cuadrupolo o ICP de masas simple cuadrupolo o ICP masas triple cuadrupolo existe otra técnica que tuvo en su momento un auge en los 90 y inicio de 2000 que es trampa de iones que también se utiliza tanto en cromatografía de gases masas como cromatografía de líquida de gases masas en este caso de la fuente de ionización pasa a unos sistemas unos lentes o topolos o hexapolos y aquí la diferencia es que no vemos un cuadrupolo sino vemos un es como si hubiesen dos copas que van a formar una trampa porque estas dos copas van a ser sometidas a un efecto de campo electromagnético y porque es esa trampa de iones porque acá los iones se juntan y se agrupan de tal manera que al agruparse se cambia la función en base a la masa y se inyecta la masa hacia el detector a ser detectado aquí es como que llega la molécula y se confina se confina es como enriquecer concentrar las moléculas y luego por el cambio de una condición de voltaje y campo magnético inyectamos la molécula de interés todos estos procesos que estamos hablando ocurren en microsegundos entonces eso es algo rápido es una técnica muy interesante pero tenía un pequeño problema que podía saturarse la celda y al saturarse la celda obviamente había un problema de linealidad otro tipo de analizadores de masa que también aquí observamos es la del tiempo de vuelo o también flying donde a través de un sistema láser la molécula se ioniza y lo que va a hacer es un salto a una determinada distancia todos los analizadores de masa se encuentran en el vacío entonces ese salto ese tiempo que toma por eso se llama tiempo de vuelo tiene una relación el cuadrado del tiempo tiene una relación con la masa carga y esta es una constante que la longitud obviamente las dos veces se la carga del electrón más la velocidad de la molécula entonces todo esto tiene una relación y aparecen los TOF los TOF empiezan a hacer técnicas de alta resolución unas técnicas digamos que da una mejor separación de masa por el peso de la masa y luego aparecen los analizadores Órbitra a inicio de 2000 Mácaro habla específicamente de un nuevo sistema la fuente de iones guía y utiliza un analizador de masas que a la vez también es un detector que se llama un Órbitra aquí lo que sucede es que la molécula van a llegar al octapolo o un cuadrupolo de tal manera que se seleccione la masa se queda aquí concentrada como si fuera una trampa de iones pero no es una trampa de iones es una trampa de carga pues se llama C-Trap y esta trampa de carga se envía hacia el cuadrupolo y el cuadrupolo perdón hacia el orbitrap y el orbitrap lo que va a hacer es que la molécula va a rodear y va a moverse y en el movimiento axial hay una ecuación del movimiento axial que específicamente tiene relación con la masa esto específicamente ese movimiento genera un sistema como un interferograma que se le aplica la transforma de Fourier y se obtiene el espectro de masa este es un equipo de alta resolución ¿no? que está a la par y pudiésemos decir que está por encima de los tiempos de vuelo los TOF los TOF tienen resoluciones que pueden llegar hasta 70.000 de resolución hoy por hoy los órbitras llegan a 480.000 de resolución mientras más alto ese valor más detalle en cuanto a la masa mucha mayor precisión para la identificación de compuestos específicamente nuevos y existen también por ejemplo unos tribridos y discúlpenme aquí no apareció ahora cuando le enviemos la ponencia aquí este tribrido utiliza un cuadrupolo un órbitra y una trampa de iones lineal ¿no? entonces cada uno de ellos va a permitir hacer diferentes funciones función de barrido scan función de masa 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 la 3 masa la n o sea de diferentes rompimientos de fragmentos de masa ¿no? entonces de esa forma es lo que se va a ver permítanme un segundito voy a mostrarle un video de cómo son esos procesos por ejemplo aquí en este tribrido voy a compartir con ustedes el ok este es un equipo este es una este es una una nanosprite una fuente de iones este es un equipo de órbitra función de termo y en el cual en ellos vamos a encontrar esa configuración en este caso lo que va a suceder se introduce en la muestra en este caso en particular es un hola disculpen vuelvo a un pequeño detalle ok donde vemos que las moléculas llegan son guiadas a través de lentes estos lentes eliminan neutros la deflexión hace que se eliminen los neutros ¿no? es lo que se llama el activo vingai guía de iones o guía de as activo reduce el ruido químico de los neutros esto pasa a un cuadrupolo ¿no? un filtro o analizador de cuadrupolo que va que tiene una reducción en 0.4 u más para poder seleccionar bien la masa es un análisis full scan esto llega hacia el sistema este es un sistema de multipolo en la cual van a haber análisis en paralelo de diferentes iones ¿no? que pueden incluso ser añadidos a una celda de colisión y esto es la c-trap donde se van a atrapar y aquí lo que hace es los expulse en un momento hacia el órbita y ese es el movimiento típico que van a hacer y luego se van a ir separando cada color representa una masa determinada aquí lo mismo introducimos a través de la fuente de iones ¿no? pasa de tal manera de que va a llegar al active beam guide ¿no? eliminamos neutros vamos al cuadrupolo este es un análisis de masa a masa entonces se selecciona en ese cuadrupolo la molécula que va a llegar ¿no? acá llega en este caso al al multipolo ¿no? el rutin multipolo en este rutin multipolo lo que hace es lo prepara para llegarlo a meter a una trampa de iones lineal ¿no? y esa trampa de iones lineal lo que va a generar es rompimiento interno de moléculas se van transformando ¿no? se están rompiendo en nuevas moléculas como si fuera un este un tripecuadrupolo y estas son inyectadas hacia el detector entonces con eso obtenemos la fragmentación masa masa ahora vamos a ver lo que está sucediendo en tiempo real y estos son los espectros de masas que se generan son los fragmentos de la molécula que se están generando ¿no? en forma constante esta es una de las de las cosas que sucede en tiempo real en un corto tiempo ¿no? ahora vamos a ver y fíjense que la resolución está la masa identificada en 4 ¿no? y acá un masa al cubo masa, masa, masa ¿no? con selector de ion precursor sincrónico igual llegamos al multipolo las moléculas empiezan a como quedar atrapadas se inyectan de nuevo a la trampa de iones lineal de tal manera que estos son concentrados movidos agitados para romperse entre ellos por la disociación eléctrica electromagnética que ocurre ¿no? y aquí lo que hace es seleccionar hasta 15 precursores y sobre esos precursores o rompimientos son los que se va a alimentar hacia el citrack el multipolo luego el citrack ¿no? se vuelven a condensar esto esto es un proceso que ocurre en microsegundos llegan a la citrack y ahora al órbita donde el movimiento es justamente separamos todas las moléculas cada color es un tipo de masas que se va obteniendo ¿no? ese es un analizador en este caso en este caso en particular en particular es un analizador tribrido ¿no? entonces nosotros estamos observando perdonen me quedé un poquito más acá discúlpenme entonces ahora las técnicas analíticas acopladas a espectrometría de masas como les puse aquí el GC de masas simple cuadrupolo en este caso de nuestra representada termoscientific el ICQ7000 o el LC de masas simple cuadrupolo el ICQEM acoplado a un HPLC o acoplado también a un iónico un cromatógrafo iónico lo mismo sucede en el caso del GC de masas triple cuadrupol en este caso el TCQ-9000 o el TCQ-ALTIS en el HPLC masas triple cuadrupolo las técnicas que nosotros manejamos es Orbitrap no usamos TOF en termo hoy esta semana se lanzó al mercado el GC masas es Explorys GC entonces la en este caso particular la flexibilidad de un cromatógrafo de gases con intercambiadores de detectores y de fuente de puerto de inyección acoplado a un Orbitrap el HPLC con el detector con el detector Explorys 120 que es el modelo que se nace el año pasado en cuanto a lo que es Orbitrack 120 porque es 120.000 de resolución hay Explorys 240 que es de 240.000 de resolución hay Explorys 480 de 480.000 de resolución la otra técnica analítica que como les mostraba son del ICP masas simple cuadro polo ¿no? y tenemos ICP masas también triple cuadro polo ¿no? entonces obviamente el más conocido en este momento es el ICP masas muy aplicado en la parte de lo que es por ejemplo análisis medioambiental análisis de elementos en alimentos elementos este nocivos ¿no? tipo por ejemplo mercurio cadmio plomo una gran sensibilidad y el triple cuadro polo que es muy aplicado para algunas mezclas que son complejas específicamente en aleaciones en procesos de aleaciones o en algunas sustancias de aplicación clínica este es el Orbitrack Clix ¿no? en este caso se acuerdan que ya he hablado de que estaban acoplados a HPLC este es un nano-HPLC ¿no? estos tribridos utilizan normalmente son utilizados en análisis de proteínas en metabolómica donde la cantidad de muestras es muy pequeña no es como en el HPLC entonces tienen que ser nanolitros ya no mililitros ni microlitros y obviamente este es un nano-HPLC que se acopla a las técnicas entonces habiendo hecho esa revisión ¿por qué la espectrometría es una herramienta vital? porque por ejemplo hablamos directamente de la proteómica que es un área de aplicación donde es caracterizar las proteínas en complejo proteico ¿no? secuestración de espectí o identificación de modificaciones prostraducicionales que ocurren directamente con las proteínas de alguna célula ¿ok? aquí nosotros normalmente lo que hacemos y mostramos es que el cultivo celular o el tejido ¿no? obviamente para un análisis en bottom-up es uno de los tipos de análisis que se utiliza en proteómica hay diferentes ¿no? lo que se hace es extraer la proteína y una vez se extrae la proteína se hace la generación de los péctidos ¿no? estos péctidos las proteínas se naturalizan son reducidas alquilinizadas y se digestan a péctidos y estos péctidos algunas veces son fraccionados para reducir su complejidad y estos son analizados por ejemplo en un sistema de Lc masas masas tipo de alta resolución ya sea TOF o Órbitra ¿no? la idea aquí es poder lo que ha permitido la proteómica es identificar digamos la cantidad de proteínas en un ser ¿no? ha permitido el avance bastante del genoma genoma humano ¿no? para poder entender qué es lo que está sucediendo en el cuerpo en este tipo de cuerpos y seres vivos ¿no? la metabolómica es otra de las áreas ¿no? es por ejemplo utilizar la detección y diagnóstico de cáncer análisis de huella digitales metabólicas globales es el descubrimiento y elaboración de biomarcadores ¿no? o de biocombustibles o la hipodómica aquí la metabolómica lo que hace es los metabolitos que encontramos dentro del cuerpo ¿no? dentro del ser vivo a raíz de que algo ha ingresado o alterado su ADN su ARN entonces hay que determinar que esos subproductos o metabolitos que están produciendo algo un efecto positivo o un efecto negativo en la salud de este ser vivo ¿no? de igual forma por ejemplo aquí se utiliza las muestras en plasma ¿no? por lo general se agrupan ¿no? al menos tres o más réplicas ¿no? para poder hacer una precipitación de proteínas leofilizar y reconstituir y analizarla por un nano HPLC y un sistema de masa de alta resolución y con todo esto esta metabolómica yo decía ¿no? y hay un punto que no lo he puesto tan con tanto énfasis pero es muy importante la parte de software que va en la parte de cómputo que ha permitido poder hacerle identificación poder obtener los perfiles específicamente de los de las proteínas y de los metabolitos que se pueden encontrar otra de las aplicaciones muy usadas en la parte de espectrometría de masa es análisis ambiental ¿no? análisis de agua potable detección de plaguicidas detección de de contaminación en suelos no solamente la parte orgánica sino también de metales como la parte del ICP masas control de contaminación de el ser carbono lixiviación de metales pesados ¿no? por ejemplo aquí he colocado una aplicación en particular para el agua potable utilizando un GC masas simple cuadrupolo ¿no? donde aquí obviamente lo que se tiene aquí es un cromatograma son señales de un cromatograma en el tiempo y cada uno de este cromatograma pico que se pueden ampliar como se ve una ampliación aquí se va a poder obtener un espectro de masa cada pico va a tener un espectro de masa este es el espectro medido proveniente del pico de este cromatograma lo seleccionamos ¿no? este naranja aquí lo selecciono y sobre él mido el espectro y lo comparo con una librería y lo puedo detectar y con esto creo una curva de calibración en este caso es el cromatograma del benzeno la masa carga 78 la cual fue corroborada con la NIS y con la cual puedo cuantificar ¿no? y miren los niveles bajísimos específicamente de concentración 0.05 partes por billón hasta 50 partes por billón en una curva lineal otra de las técnicas de aplicación importantes es en la parte de análisis farmacéuticos el estudio de descubrimiento y asociación de distribución metabolismo y eliminación de fármacos ¿no? en lo que en inglés se le coloca como ACME ¿no? análisis de farmacocinéticos farmacodinámicos cribado o screening de metabolitos y desarrollo preclínico también la parte de espectrometría de masas lo utilizan ¿no? por ejemplo en este caso la parte de biofarmacéutica o productos naturales específicamente trabajan esta es una de una medicina natural ¿no? diferentes tipos de plantas ¿no? que pueden llegar aquí se preparan se extraen ¿no? a través de extracción líquido-líquido y técnica de filtración se separan por el HPLC se conectan a un a un espectrómetro de masas y el espectrómetro de masas se conecta con un software que le va a permitir como obviamente como nos pasa aquí en la actualidad en nuestro país tenemos tanta tantos productos naturales con muchas propiedades que se están estudiando y queremos saber qué compuesto le está dando esa propiedad entonces la tecnología de la espectrometría de masas nos permite ver y construir la molécula para digamos detectar cuál es ese tipo de sustancia y reconfirmarlo ¿no? con el software CF y con el compound discovery para hacer la determinación de la estructura ¿no? y de esa forma podemos obtener el compuesto que le conocen como biofarma ¿no? otra de las cosas es análisis forense netamente muy usado en indicio de trazas investigación de incendios provocados y confirmación de abuso de drogas y de residuos explosivos en la actualidad tenemos equipos este equipo en Orbitrap se ha instalado en la Policía Nacional para la parte de abuso de drogas ¿no? obviamente ese análisis forense se puede hacer a través de orina o sangre sangre es lo más adecuado para la identificación orina es muy propenso específicamente porque tiene los metabolitos en la sangre aún puede estar parte del gran parte del metabolito en la orina ya es lo que está siendo desechada pero en la sangre queda se hace un proceso de precipitación de proteínas ayudado con sulfato de zinc y metanol ¿no? se centrifuga a ello y se obtiene específicamente una una solución pequeña con acetonitrilo y este acetonitrilo se inyecta a través de una bomba o HPLC hacia el sistema de masas de igual forma se utiliza software para poder hacer la identificación y la reconfirmación de la sustancia que se está detectando aplicaciones clínicas específicamente desarrollo de fármacos clínicos estudios de fase 0 pruebas clínicas detención de enfermedades farmacoterapia análisis efectivos para diagnóstico identificación de agentes infecciosos es igualito aquí también en este caso se utiliza el plasma ¿no? igual se utiliza un proceso de precipitación de proteínas centrifugado se evapora a sequedad se reconstituye con solvente la muestra e igual forma se utiliza el HPLC y la espectrometría de masa para poder obtener la data como ustedes han visto hemos hablado de la tecnología de cómo consta cómo ha variado y qué rangos de aplicación tienen por ejemplo yo hablaba de una fuente de iones y existe también una fuente de SESI S-E-S-I que es una como un electrosprite ionización pero secundaria y esa es una de las técnicas de ionización muy interesantes porque con esa técnica es muy aplicada a la parte de lo que es para poder a través de biomarcadores con el aliento por ejemplo de una persona poder determinar qué biomarcadores se encuentran en su aliento y poder predecir qué tipo de enfermedades tienen entonces eso es algo que se utiliza aquí en el Perú existe uno de los equipos con esa con esa sonda SESI y obviamente está pensado para poder trabajar con ello obviamente también se ha trabajado y se ha desarrollado la parte de lo que es con lo que nos está pasando actualmente en la parte de COVID esta lamentable pandemia también se utiliza ello se utiliza la espectrometría de masas pero qué sucede que como es una técnica que requiere una alta inversión para para colocarlos entonces sería mucho más preciso y más rápido por no identificar estos biomarcadores por espectrometría de masas lamentablemente como les digo lo que pasa les dije hace unos momentos lo que pasa es que hay una gran inversión que muchas veces las instituciones o laboratorios no se encuentran en la capacidad de hacerlo pero la espectrometría de masas también ayuda para la determinación de ello bueno estoy abierto a las preguntas ¿Alguna pregunta? Hola, buenas tardes ¿Funciona mejor el espectrómetro de masas asociado a un cromatógrafo líquido o a un cromatógrafo de gases de alta presión mejor dicho a uno de gases mire realmente lo que va a suceder va a depender mucho de la naturaleza permítame justamente regresar a una una diapositiva que les va a dar un poco le va a dar la respuesta un segundo ahorita lo comparto y justamente eso es algo importante las dos técnicas realmente se complementan se complementan ¿por qué? porque va a depender de de que les dije en ese momento específicamente les dije del tipo de molécula hay algunas por ejemplo en cromatografía de gases normalmente la inyección por lo general la inyección ocurre alta temperatura y hay sustancias que son termolábiles y al ser termolábiles estas estas moléculas entonces estas moléculas lo que van a hacer se van a hacer termolábiles se van a romper y no van a representar lo que queríamos por eso que se utilizan en un rango de tamaño de muestra mucho más pues se molécula mucho más pequeño y con una polaridad baja entonces el HPLC es mucho más adecuado si es que su molécula es mucho más grande y tiene alta polaridad entonces eso para eso se complementan si uno quiere analizar el rango de compuestos orgánicos en total que existe en la naturaleza tiene que tener tanto GC cromatografía de gases como el HPLC a usted este buenas tardes una consulta con respecto al uso del HPLC con el ICP masas ok si este ahí por ejemplo se puede analizar metin mercurio incluso creo que técnico cromo pero con respecto a la bibliografía para implementar estos métodos hay alguna algún método estandarizado gracias por la pregunta es un punto que no toqué y que si es cierto el ICP masas se acopla con una técnica cromatográfica que se llama la especiación porque a veces algunos elementos no necesariamente digamos el cromo 3 y el cromo 6 el cromo 6 es el más venenoso o hay algunas sustancias de mercurio el metin mercurio el metin mercactano entonces todo esto de aquí tiene que ser separado entonces se acoplan HPLC es la técnica de cromatografía líquida o en nuestro caso también cromatografía iónica lo acoplamos a un espectrómetro perdón un ICP masas para poder hacer ese análisis de especiación las especies iónicas que se van a obtener en este caso quien nos ha preguntado no hay ningún problema le podemos alcanzar la información tenemos información de diferentes aplicaciones sobre esto nos escribe a través de María Alejandra de marketing y le podemos alcanzar esto si tenemos bibliografía y algunos métodos que se han desarrollado ok gracias hola buenas tardes una preguntita en el caso de compuestos naturales o productos naturales que se extraen de fuentes vegetales qué técnicas se podría utilizar o qué técnicas de purificación se necesitarían antes de poner la muestra para un espectrómetro de masas es una pregunta bien amplia pero allí lo que se normalmente se utilizan hay diferentes técnicas la más básica la extracción líquido líquido hay técnicas incluso de extracción de micro extracción de fase sólido o SPE hay técnicas incluso que hablan específicamente por lo que es lo que se llama extracción acelerada de solventes y leyes que es una de las técnicas que tenemos en termos científicos también también existen digamos técnicas de microondas para preparación y extracción de de analitos de productos naturales y depende hacia dónde ustedes quieran dirigir ahora la que nunca falla y que es tradicional pero que sí consume bastante tiempo en la parte de extracción líquido es tradicional sí pero han ido desarrollándose las técnicas que les mencionaba incluso la técnica de microondas la extracción de microondas es una de las técnicas más limpias y entrega la muestra mucho más purificada ¿no?